¿Alguna vez has experimentado esas ansias que tienes de ver a alguien? Por ejemplo, que venga un familiar de muy lejos que ya hace tiempo no habías visto y tú estás muy ansioso porque ya lo quieres ver. Tú estás emocionado, limpias la casa, arreglas el lugar donde tú lo vas a recibir porque quieres que él se lleve una gran impresión. Y lo más importante es que estás contando los días para verlo. Mateo capítulo 25 versículo 13 nos dice Así que quiero hacerte una invitación y un llamado en esta oportunidad. Hemos encontrado en las parábolas grandes enseñanzas para nuestra vida, grandes formas en las que Jesús ilustró ciertos sucesos, ciertos acontecimientos como metáforas para que tú entiendas que el Hijo del Hombre está pronto a venir. Y al menos en la parábola de las 10 vírgenes algo que me llama mucho la atención es que todas se habían quedado dormidas y aquellas que tenían aceite extra pudieron brillar todavía más. En este mundo de oscuridad a muchos ya se les ha acabado el aceite y no tienen aceite extra. Sin embargo, tú puedes ser una luz que ilumine a esas personas. El Hijo del Hombre está pronto a venir. Cristo con todo su poderío vendrá a erradicar el mal de este mundo. Yo quiero que Cristo venga pronto. No sé si tú lo quieras. Ponte a pensar en aquel familiar que está padeciendo una enfermedad terminal. En aquel amigo que sufrió una pérdida fuerte. En aquel ser cercano que está sufriendo y padeciendo dolor de alguna forma sentimental, física o quizá económica. Sin embargo, Cristo Jesús quiere erradicar todo eso de una vez. Cristo está pronto a venir. Pero muchas veces nos hemos dormido. Hemos dejado que la luz deje de brillar en nuestro corazón. Cristo quiere llenar tu lámpara de aceite. Quiere ungirte con el Espíritu Santo. Cuando tú eres ungido de Dios, nada vuelve a ser lo mismo. Hay una conversión enorme en tu vida. La invitación que quiero hacerte en esta oportunidad es que puedas ser una luz a donde quiera que vayas. Sé diferente. Tú puedes llevar un mensaje diferente en el lugar en el que estás. No necesariamente tienes que estar en un púlpito, en una iglesia para poder predicar. Tú, con el Espíritu Santo, puedes llevar el mensaje con tu testimonio, con tus actitudes a muchas más personas. Y llegar a ser la luz que este mundo de tinieblas necesita. El Hijo del Hombre vendrá. Encontramos en Apocalipsis, encontramos en Daniel. Cómo Cristo va a ganar. Cómo Cristo va a salir vencedor de esta gran pelea cósmica que estamos viviendo. Y lamentablemente estamos en medio del fuego cruzado. Pero ¿sabes algo? Cristo va a ganar. En Apocalipsis lo encontramos. En Daniel lo encontramos. Entonces ahora la pregunta. ¿De qué lado quieres estar tú? ¿Del lado del vencedor o del lado del perdedor? Que el Señor pueda usarte. Que el Señor pueda ungirte. Que tú puedas ser una luz acá en este mundo lleno de tinieblas. Recuerda que si Cristo toca tu vida, puedes ser un verso para este mundo. Recuerda que puedes seguir acompañándonos para seguir estudiando estas lecturas de Inverse que están hermosas. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!